Por el fin, por el fin, por el fin, por el fin, por el fin... Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días agua seca de tu amor Es hora que consideres Y así que sigan los éxitos ¿Se puede echar un poquito de una rola La de que dice una rola Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo quejes No me lo quejes No por tu amor Eso es, hola Muchísimas gracias En ABCT Radio lo van a escuchar mañana Así que raza, saludazos Son Internacional ¡Garros Show! ¡Garros Show! ¡Garros Show! ¡Garros Show! Gracias Te estás gastando mi vida No te importa Los Teles Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Club La Voz de Queen Estamos en el Club Los Teles Oiga, ¿para dónde van mañana? Ayer Pero la gira ¿Para dónde continúa la gira? La gira La verdad que ya estamos por terminar La día de lunes Para la Estados Américos Entonces estamos de vuelta todos Ok, perfecto ¿Para dónde vas a dejar la gira? ¡Garros Show! Pañuelas Aquí en el Club Hola, aquí en el Club Súñor, muchas gracias Increíble ¡Las 11 César! Todos, vamos ¡Uno! ¡Garros! ¡Garros! Maraturo Abuelita, soy tu nido El Maraturo Sigue la rumba dando Gol del grupo Aguibi Maraturo ¡Préndete con el compa Tony! Por ABC Radio La Poderosa de New York Todos los días te trae Música en vivo Entrevistas Y mucho más No te lo pierdas El compa Tony ¡Buenas gracias! Todos los días Sintonizanos Todos los días ¡Préndete con el compa Tony ABZ Radio ¡No te lo pierdas! ¡Buenas gracias! Todo el mundo ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!